Todos en vivo seguimos recorriendo Córdoba, estamos en el Mercado Sur en este caso porque continúa el fuerte operativo por parte de la municipalidad a cargo de los inspectores para chequear cómo están las cuestiones de los papeles, de las habilitaciones de los negocios aquí también hacen controles de higiene y de seguridad. Esto se prolonga porque tenemos que tener en cuenta que en la jornada de ayer hubo inspecciones en la zona céntrica que de hecho están continuando en este momento en la zona de San Martín y también en Mercado Norte. Ayer clausuraron 40 locales comerciales entre Mercado Norte y el Mercado Sur. Aquí las exigencias se han puesto rigurosas y por tal motivo los comerciantes están aguardando por supuesto que los inspectores, como está ocurriendo en este caso, chequeen si está todo en orden, constatan si la habilitación, si la seguridad, si la higiene está en condiciones para que estos comercios continúen habilitados y continúen aquí abiertos en Mercado Sur. Por el momento aquí no han clausurado ninguno, pero los controles van a continuar durante el resto de la mañana. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andy. Muy gentil. Hasta luego. Bueno, están realizando estos controles en los comercios. Espero que vayan a muchos lugares. ¿A ustedes no les ha pasado sentir olor muy feo en las grandes superficies? Sí, sí. Bueno, debieran ir a... Sobre todo la zona de las heladeras. Sobre todo la zona de heladeras. Yo les pido a los muchachos, los inspectores, que vayan y vean. En los grandes hiper y super, en la mayoría hay olores muy feitos y eso es o por problemas de higiene o porque se descongelan los productos en las heladeras y quedan esos líquidos o porque por ahí hay cosas en descomposición. Recuerden ustedes que acá mismo denunciamos lo que había ocurrido en un hiper muy grande que vendían pollo podrido. Terminó después con un escándalo interno tremendo. Que los lavaban con lavandina. Sí, los lavan con lavandina, los vuelven a poner, los cocinan como vienen. En total los condimentan mucho, los que están medio pasaditos, los condimentan mucho y los cocinan y después los venden y que Dios te ayude. Bueno, pero hay que controlar eso. Y los dueños de super, limpian, limpian. Si tienen a los chicos ahí, bueno, como rutina, limpien las heladeras, las bases, porque obviamente hay líquidos y hay jugos de los alimentos que después se acumulan y eso es lo que genera mal olor. Siempre y cuando uno piense bien. Y si tienen cosas en descomposición, tírenla, viejo, limpien. Pueden hacerlo como rutina, antes de abrir a la mañana, vamos, le pegamos una limpiada, todo, desinfectamos, acomodamos, todo bien. Y eso va a redundar en beneficio muy feo. Ir ahí comprar, a mí me pasa, yo voy, encuentro una heladera con olores, me voy y no compro, por supuesto, voy a otro lado, no compro, no compro.